Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé por favor I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clans, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Boa-oh, báilame como si fuera la última vez You know I hate to confess Bang, bang, got my hand on the trigger The devil in a red dress Call 911, I'm a killer You know I hate to confess Bang, bang, got my hand 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 You know I hate to confess Bang, bang, got my hand On the trigger The devil in a red dress Call 911, I'm a killer You know I hate to confess Bang, bang, got my hand Bang, got my hand You know I hate to confess Yeah Nigga, y'all done put that fire together that body head, nigga I'm in this motherfucker now, you know what I'm talking about Yeah Show you how we do this shit, nigga We're gonna start off at the body And we're gonna bust this bitch head We're gonna take it to the body Rock supply, rock supply, rock supply We're gonna take it to the head We're gonna bust a bitch head We're gonna bust a bitch head We're gonna bust a bitch head You're gonna take it to the body Rock supply, rock supply, rock supply We're gonna take it to the head We're gonna bust a bitch head We're gonna bust a bitch head We're gonna bust a bitch head ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!